Bien, 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 bien No tiene amarillo esta vaina ¿Cómo selecciona amarillo? ¿Color menu? No, no tenía ¿Y cuál es amarillo? ¿No hay amarillo? Es que te va cambiando la zona leal Ahí está amarillo, el de recién es el de amarillo Ya Y ahora, escape Un ideofil Si Aquí salió Viento, compadre No quise hacer eso Quiero hacer un disco Con este color ¿Disco asado? Sí Está seleccionado disco, ¿no es cierto? El disco se supone que es relleno Sí, pero tienes que apretar el botón Yo ya lo hice Ya lo hice Mira Ahí aprieto ¿Qué aprieto? El botón de andar El botón de andar Bien Vuelva el punto, ¿ve? Tiene un deshacer ¿Cuánto du verdad? No, pero debe tener un hundo Primero seleccionas el área El puntero, cada vez que tu sacas el puntero de la tableta se devuelve al centro El puntero tiene que volver a llevarlo a la oposición Quiero que sea negro esta vez Es la misma conversa ¿Cuál conversa? ¿Puedo hacer film? Adentro no se